Hay límites de límites y para el exatleta, la prensa ha cruzado una línea imposible. A pesar de que por lo general Iñaki Urdangarín se muestra bastante ecuánime ante la prensa, desde que quedó al descubierto su relación extramarital con Ainhoa Armentia, la constante atención de los medios sobre cada uno de sus movimientos, deja de ser un tema con el que puede lidiar sin inmutarse demasiado a convertirse en un motivo de enfado a todo nivel, especialmente cuando los periodistas traspasan ciertos límites. Esto parece ser lo que ocurrió en días pasados cuando las cámaras del programa Salva me captaron a la madre del exdeportista, Claire Lievart, por las calles de Vitoria y fue abordada para que contestara algunas preguntas puntuales sobre la relación de su hijo y la contadora, e incluso cómo se sentía tras la decisión de la justicia de concederle a Iñaki Urdangarín la libertad condicional. A estas interrogantes, la octagenaria respondió de forma breve mientras intentaba entrar a un local para realizar algunas compras. Afirmó en cuanto a la nueva forma legal de su hijo que es un paso y que no conocía a Ainhoa Armentia aún. No la conozco para nada, no vino a mi casa, nadie la conoce, el problema vino al lugar cuando el ex duque de Palma apareció en el lugar según relató la periodista Patricia López. El semblante de Iñaki Urdangarín se ensombreció al evidenciar lo que ocurría, por lo que decidió dirigirse frontalmente hacia la periodista y otros compañeros de trabajo presencia. Está sola mi madre, ¡qué falta de respeto! Acusó Urdangarín tomando a su madre de la mano y caminando con paso firme para intentar alejar a la prensa de ella. Si algo puede sacar al ex deportista de sus canales es que los medios intenten abordar a miembros de su familia que no tienen que ver en la situación puntual que hoy lo mantiene en el centro del foco mediático. Sin embargo, hemos de aclarar que a pesar de la tensión en el ambiente, el padre de Pablo Urdangarín no perdió los papeles en su totalidad. Más que un enfrentamiento con los reporteros, se puede ubicar como un llamado de atención para evitar el abordaje a su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!